Y ese fin de semana nuestra ciudad está llena de eventos, por eso agéndese con Así es Medellín. La Avenida La Playa es el escenario donde se realiza Vamos a la Playa, un circuito expositivo fotográfico que permite reconocer las transformaciones urbanísticas que ha vivido una de las principales avenidas de la ciudad. En el marco de Vamos a la Playa se realizarán exposiciones, charlas, conferencias y visitas guiadas hasta el 30 de octubre. La programación completa se puede encontrar en la página www.bellasartesmed.edu.co Otro evento que comienza hoy en la ciudad es el Glocal Food Fest, festival gastronómico que tendrá más de 40 chefs regionales, nacionales e internacionales, quienes realizarán platos de street food colombianos, promoviendo así el fortalecimiento de la cocina de calidad en el país. Este evento se realiza en el Jardín Botánico hasta este domingo. Richie Houtin, Zoe, Cultura Profética, Derrick May y Apache son algunos de los 11 artistas que participarán en la sexta versión del Breakfast 2018, que se realizará esta noche en el Parque Norte. Y mañana se realiza una nueva versión de Mascotas al Parque, un evento para toda la familia que permite compartir alrededor de nuestros animales de compañía. Como novedad, en esta ocasión habrá una donatón por los animales que beneficiará a la comunidad de manejo humanitario de fauna callejera. La cita es entre las 9 de la mañana y la 1 de la tarde en el canal Parque Gabriel García Máez. Gracias.